Hola amigos de TVUVLAB, estamos con la maestra Laurence de Buelec, ella es catedrática en el departamento de curaduría y de historia del arte en la Universidad de las Américas Puebla. Y bueno, el día de hoy se está presentando el catálogo de arte de la colección UVLAB. En este marco de la exposición 75 años, 75 artistas. Y bueno, vamos a platicar con la profesora sobre el catálogo y sobre los artistas que están incluidos. Buenas noches profesora. Buenas noches. Bueno, ¿por qué no empezar platicando de dónde nace la idea de hacer el catálogo y cuánto tiempo fue que se llevó este proceso de catalogación y de selección de las obras? La catalogación como tal en el sentido de hacer un inventario de las obras se realiza, se inicia próximamente hace dos décadas. tomando en cuenta que la universidad ya tenía, digamos, desde sus etapas anteriores en su colección algunas obras de escultura, de gráfica, fotografía. y lo que se decide en algún momento, tomando en cuenta que hay un padre de familia que decide cajear una colección de gráfica por la colegiatura de tres de sus hijos y él ofrece entonces pagar en obra la colegiatura de sus hijos. Y bueno, fue un proceso largo de negociación, digamos, pero finalmente se acordó que era una buena oportunidad para la institución de adquirir obra y entonces es como entra a la colección ese núcleo grande de gráfica que todavía forma una de las partes principales de la colección. La colección de gráfica que se canjea en ese momento por las colegiaturas, digamos, incluía artistas como Alfredo Salce, Francisco Toledo, Sebastián, Vicente Rojo, para citar algunos entre muchos, digamos, artistas de renombre, quizá artistas menos conocidos como el general Beteta, por ejemplo, pero digamos, una colección forzosamente no incluye lo que está al gusto de todo mundo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido fue un buen punto de partida porque también lo que sabemos es que puede haber artistas que en algún momento se cotizan mucho y posteriormente surgen otros que los desplazan y los que en algún momento no eran, digamos, tan cotizados, finalmente unas décadas después se vuelven imprescindibles en la historia del arte. Entonces yo creo que en ese sentido es correcta la decisión que se tomó de tomar el paquete así como lo estaban, digamos, ofreciendo. Entonces una vez que entra la colección, esta colección de gráfica que se viene sumando a lo demás, se agrega por otra parte dos colecciones de Talavera contemporánea que provienen de proyectos que se hicieron entre la universidad y Talavera Uriarte, por un lado, y la universidad y Talavera de la Reina, por otra parte. En los dos casos, los proyectos consistieron en invitar artistas como Francisco Toledo, Carla Ripey, profesores de la institución en aquel entonces, José Luis Cuevas, en fin, el abanico es muy grande, y confrontarlos a la elaboración de piezas de cerámica. Entonces, claro, había artistas como Francisco Toledo, que de por sí ya trabajan la cerámica. Hay otros artistas como José Luis Cuevas, que nunca, o Luis Nishizawa, que nunca habían hecho cerámica. Entonces, digamos que el proceso resultó muy interesante precisamente porque la Talavera tiene su chiste, son piezas doblemente horneadas, la aplicación del color que se hace cambia cuando se va cociendo, horneando. Entonces, a los artistas de descubrir otras técnicas y, digamos, otros desafíos también a partir de los materiales. Lo que resultó interesante es que hay artistas que siguieron haciendo básicamente lo mismo en cerámica, luego, luego uno dirá, ay, ese es un Cuevas, y otros artistas que entraron al juego de las formas y sacaron piezas que si uno no sabe que son de ellos, nunca lo pensarían. Exactamente, fue muy interesante. Entonces, esos son estos dos núcleos, digamos, la Talavera contemporánea y la gráfica por el otro lado, que, digamos, disparan el proceso de colección. Parte del problema que nosotros enfrentamos es que hay obras que encontramos que no tenían fichas, no tenían documentación, y puntualmente fue muy tedioso poder rastrear la información para poder documentar la pieza, saber exactamente quién las había hecho, etc. Pero, eso yo digo, son los pormenores de un trabajo de catalogación. Cuando arrancamos algo, es decir, un proyecto que como tal no había tenido pasado, ¿no? Nosotros arrancamos como tal. La otra cosa, por eso le decía a Emilia hace rato, bueno, ustedes lo tienen un poco más fácil ahorita, ¿no? Porque corre la colección, pero a nosotros nos tocó puntualmente convencer a ciertas personas de la importancia de la obra. De tener una colección de arte en la universidad. Y que valía la pena, digamos, que se invirtiera, de cierta manera, dinero en una colección. ¿Por qué? Porque si una institución tiene una biblioteca, ¿por qué no puede tener una colección de arte, ¿no? Mucha gente ve el arte como algo francamente inútil, algo que solamente genera gastos, ¿no? Yo creo que es una visión desgraciadamente muy común, pero muy errónea. Porque es lo mismo, digamos, que rodearse de cualquier tipo de objetos, finalmente, ¿no? Por eso digo, si uno acepta una biblioteca, ¿por qué no puede aceptar una colección de arte? Se aprende tanto. Es parte de un acervo cultural, de un acervo histórico. Exactamente, se aprende tanto de una obra que uno tiene enfrente que de leer un libro sobre el artista. Yo diría hasta más, ¿no? Exactamente. Por el otro lado, la ventaja que yo veo también, digamos, luchamos mucho para la protección del patrimonio, para que la gente pueda tener la idea de patrimonio, qué mejor de tener, que tener obras a su alrededor y, digamos, aprender desde un principio a respetarlas, voy a decirlo así. Entonces, este catálogo, finalmente, viene muchos años después, digamos, de todo este trabajo, un poco en la sombra que se estuvo haciendo durante muchos años, ¿no? Pero los que estuvimos involucrados, pues, estuvimos muy convencidos. Yo nunca puse en duda lo que estaba yo haciendo. Más bien, mis problemas fueron siempre convencer a otras personas que valía la pena hacerlo. La importancia del trabajo. Y no solamente estas obras que redábamos, digamos, del pasado de la institución, la colección de gráfica, las dos colecciones de calavera, pero, finalmente, parte del proyecto era seguir y había que seguir, ¿no? Entonces, eso fue otro momento de discusión para saber exactamente qué línea iba a seguir la colección, si se iba a cerrar sobre un determinado periodo, determinados géneros, o si se iba a seguir abriendo a futuro. La línea que se optó tomar fue incorporar más géneros, ¿no? Por eso que la última parte del catálogo incluye medios alternativos, ¿no? Y tomar en cuenta, pues, que el arte cambia, ¿no? Que si hubo mucha gráfica en un periodo de la historia del arte mexicano, pues, igual, hoy en día los artistas trabajan la fotografía digital, o otros medios, digamos, de producción. Y, bueno, nada más para ir cerrando la conversación, en el trabajo que hice de investigación sobre la colección, me topé con algunos datos curiosos, como, por ejemplo, que José Luis Cuevas empezó estudiando grabado en el Mexico City College, y, digamos, que desde esta raíz ya viene un vínculo, ¿no? Desde esta raíz en la Ciudad de México, ya la universidad tiene un vínculo con... Lo que pasa es que, digamos, el proyecto inicial que maneja el Mexico City College es integrar arte, o más bien artes, ¿no? En el sentido de artes plásticas de hoy en día. Y, efectivamente, resulta que por los azares del destino, entre la población estudiantil de la institución, hay, efectivamente, personas como José Luis Cuevas, ¿no? Entonces, yo creo que sí hemos logrado, aunque puntualmente son cosas que se discute mucho todavía, que si nosotros, los que pertenecemos a la Escuela de Artes y Humanidades, somos un peso muerto en la institución, ¿no? Es decir, nosotros no producimos mucho, pero sí le quitamos presupuesto. Hay discusiones todavía un poco capciosas que se están dando. Y también, bueno, no sé lo que pienso, pero yo creo que también de ahí viene mucho la importancia de tener un catálogo, ¿no? Y de tener, por ejemplo, que se haya incluido la colección de arte en el Google Institute of Art, que ya se puede ver por internet la colección. Yo creo que todo esto ayuda a darle una mayor difusión, a tratar de que la gente se involucre más con la colección. Y, pues, en cierta forma, traer más capital hacia el desarrollo de la colección, ¿no? Yo pienso que hay proyectos, digamos, que son a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, se abre la Escuela de Medicina, no tiene problemas en reclutar, etcétera, ¿no? Porque la carrera de medicina tiene la institución mucha visibilidad, etcétera. Todo lo que tiene que ver con arte y, en general, estudios culturales, puntualmente humanidades, tristemente se sigue viendo como cosas que no son de primer orden, ¿no? Entonces, nos toca a nosotros continuamente justificar por qué estamos ahí, por qué hacemos este trabajo, la importancia de nuestro trabajo, etcétera. Yo, francamente, le voy a decir que cuando yo arranqué el proceso de catalogación, los que trabajaron conmigo, estábamos todos muy convencidos de lo que estábamos haciendo, pero muchos tuvimos siempre la duda de qué tanto eso realmente iba a tener. ¿De qué tanto futuro iban a tener en la institución? Porque teníamos la impresión que cada vez que había un cambio de rector, un cambio, digamos, de autoridades, los recortes se iban a ir hacia ahí. Lo primero que se cuestionaba era siempre este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, es como un poco la historia de Sisyphus con su roca, ¿no? Ay, vamos, y cuando pensaba que ya estábamos, bueno, nos gustaría otra cosa. En ese sentido, digamos, que se haya publicado el catálogo, es como sellar, ¿no? Pero no en el sentido de terminar, sino darle un sello a todo este trabajo que se estuvo haciendo un poco en la sombra durante muchas décadas, finalmente, y dar a conocer también la colección, porque yo tengo la impresión que mucha gente, aún dentro de la institución... No conoce todas las obras que hay. No conoce la colección. Yo no sé si de plano ignora que hay una colección dentro de la institución, a pesar de tener obras que están ahí en el campus, pero la gente percibe a veces el arte como algo muy alejado, no algo que puede estar involucrado en mi entorno cotidiano, no cuando se tomó la decisión. De que la colección no tenía que estar en bodegas, y que la colección no tenía que estar esperando determinadas exposiciones para salir, sino que es una colección que tenía que rotar continuamente, digamos, en el campus, ¿no? Yo recuerdo cuando quitamos algunas oficinas, hace ya muchos años, algunas obras diciendo, no, o sea, si quieres la foto de tu casa o de tu gato, está bien, pero estamos en espacios públicos de trabajo. Entonces, hay una colección de arte en la institución, y la política es que a partir de ese momento habrá obras dentro de las oficinas, ¿no? Lo muy interesante es que mucha gente se enojó con nosotros, y luego el pleito fue también que según ellos les poníamos obras feas, y ahí empezamos con otros problemas. Pero yo creo que a lo largo de los años lo hemos bajado, ¿no? Eso es algo que hemos bajado, en el sentido que ya hay cada vez más gente que está aceptando, que las obras van a rotar, que cada quien no va a decidir lo que quiere en su oficina, que hay una política, digamos, atrás de un orden que se está manejando para saber qué obra se puede exponer, qué obra no, qué obra en qué lugar, y qué obra en otro lugar, etc. Y ahí esa idea, bueno, todos los proyectos son a largo plazo para nosotros, ¿no? Exactamente. De ver que los alumnos, los profesores, el personal en general de la institución, acepten la presencia de las obras de arte, ¿no? No como algo que presenta problemas para limitarlo. No sé por qué a veces sí los comentarios son medio raros, pero que es algo que es parte del entorno. Exactamente. Y finalmente la colección, pues también es, también me parece que va siendo más aceptada, porque independientemente de si por los gustos personales te gusta una obra o no te gusta, pues al fin y al cabo tiene algo que a lo mejor te hace pensar o te hace cuestionar el por qué está ahí, y creo que ese cuestionamiento es importante para tratar de entender a lo mejor un poquito más la historia de un lugar o la situación actual de un lugar o hasta de un país, ¿no? Bueno, de determinada comunidad. Y en ese sentido, pues... Sí, como le decía hace rato, a nosotros nos toca trabajar en proyectos de largo plazo. Todo lo que tiene que ver con arte, cultura, públicos, son proyectos de muy largo plazo. Yo creo que ya hemos recorrido un par de décadas, un poco más, puntualmente, o sea, y tenemos esto, ¿no? Entonces, ya empezamos a ver frutos. Los resultados. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, esta exposición, ver obras colgadas que yo nunca había visto colgadas, que yo sabía que existían, porque las catalogamos, les hicimos la ficha, las inventariamos, etc., pero yo nunca las había visto colgadas por toda una serie de razones, ¿no? Entonces, yo pienso que hay algo ahorita importante para la institución, pero para la historia del arte mexicano también, porque hay muchos grandes artistas que están en la colección, que yo creo que mucha gente, si los ve en Bellas Artes, en el Museo de Arte Moderno, en el MUNAL, dice, oh, se olvida que también nosotros los tenemos en la colección, ¿no? Bueno, pues, muchas felicidades y muchas gracias por haber platicado con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.